El gobierno de Belice liberará de aranceles al menos 34 productos mexicanos para su libre exportación hacia ese país, permitiendo el crecimiento económico de la zona sur del estado. El embajador de México en Belice, quien él es el que ha estado encabezando estas negociaciones con el gobierno beliceño para liberar, entiendo yo 34 productos ya, liberarlos en cuanto a sus aranceles. Desde el punto de vista del comercio que llevamos a cabo con Belice, pues les abastecemos principalmente lácteos, les abastecemos embutidos, muchos de los insumos que se utilizan para el turismo como vajillas, sábanas, jabones, etc. Una vez concluidas las negociaciones entre el embajador de México en Belice con las autoridades de ese país y liberados los productos como lo son los lácteos e insumos de índole turístico, el empresariado local podrá ser proveedor de masa de los empresarios beliceños. Los beneficia de gran manera, porque insisto, actualmente se hace ese tipo de comercio, pero no en volumen. Ahora el hecho de liberar estos gravámenes o aranceles, nos va a permitir que a muchos de nuestros empresarios locales puedan abastecer en volumen y sin tantos problemas a nuestros amigos empresarios de Belice. Se analó que con este nuevo tratado binacional se estará dando apertura a los proveedores locales hacia el país de Belice, con lo que se espera una mejora económica.